La 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 Ya no quiero más tus besos, tus labios perdieron el sabor Contigo malgaste mi tiempo, fuiste mi peor error Ya no quiero más tus besos, tus labios perdieron el sabor Contigo malgaste mi tiempo, fuiste mi peor error Bendita bebida que sea en el herida de aquella mentira escondida Sírvame un trago pa' celebrar que tú no estás en mi vida Bendita bebida que sea en el herida de aquella mentira escondida Sírvame un trago pa' celebrar que tú no estás en mi vida Hoy te informo que de luto está mi cora La gana de luchar por ti murieron y por más que implora Ya no hay la mínima oportunidad, tu mentira la fulmino y hoy de mi vida te va Bye bye baby, no me insiste, no me llames lady Ahora quiere que te comas maybe, pero yo ni perdono, nuestro se jodió No quiero y freno, me muero y siento tu veneno Fue bueno mi cielo, pero ya voy a arrancarte de mi pecho En tu nombre solo canto en la oscuridad, prendí film y me da igual si regresará No creí que iba a doler pero me da igual, ojalá te vaya bien en otro lugar Ya no quiero más tus besos, tus labios perdieron el sabor Contigo malgaste mi tiempo, fuiste mi peor error Ya no quiero más tus besos, tus labios perdieron el sabor Contigo malgaste mi tiempo, fuiste mi peor error Bendita bebida que sea en el herida de aquella mentira escondida Sírvame un trago pa' celebrar que tú no estás en mi vida Bendita bebida que sana la herida de aquella mentira escondida Sírvame un trago pa' celebrar que tú no estás en mi vida Bendita bebida que ya no estoy puesto pa' ti Bendita bebida que ya no quiero nada contigo mami Bendita bebida que ya no estoy puesto pa' ti Bendita bebida que ya no quiero nada contigo mami Fuiste con otro La energía que había entre nosotros hizo corto Espero que cuando me veas con otra no cause alboroto El tiempo de Dios es perfecto pero lo hizo muy corto Y gracias a tu falsedad con lo que llegue con lo que explotó Esa es la del play baby Beso de Inde Jumper díselo ya le Literatura produce Literatura produce Literatura produce Ya no quiero más tus besos Tus labios pelearon el sabor Contigo malgaste mi tiempo Fuiste mi peor error Ya no, ya no, ya no quiero más tus besos Ya no, ya no, ya no quiero más tus besos Ni know, ya no quiero más tus besos